Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Música Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Música Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Música Música De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Música Música Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Música Recibe estas mañanitas con todo nuestro cariño Música Música Te las entregan gustosos, la romántica del bajío Música Música Con jazmines y rosas, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Música 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 Gracias.